Flash TV en Latinoamérica Latinoamérica les doy la bienvenida a Flash TV LA Soy Steven Kodachi y hoy les traeremos las mejores imágenes del evento que reúne lo mejor del anime, el cómic y los superhéroes Esto es Comic Con Colombia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Un saludo para Flash TV LA Mi nombre es Lilia Lemoyne, también conocida como Lady Lemon Y hoy estoy como Wonder Woman de Justice League Wars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Alucard Soy de Homo Cífer de Magical Madoka Soy Homura Soy Natascha Romanov Hola, soy El Cumbrerero y... Un saludo para Flash TV LA Soy de Homo Cífer de Magical Madoka 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Esteban Codachi y nos vemos en la próxima. Chao.